El arroyo de Lidueña Nadie vierte los fluidos al arroyo Al no haber navegación deportiva o comercial El agua está más tranquila Entonces sedimenta, es más transparente Y bueno, ayer sorprendentemente apareció una mancha negra No sabemos bien el motivo Puede ser que la lluvia del lunes Haya lavado las orillas y los desagües fluviales de la zona Entonces se haya lavado, digamos, la zona Pero eso no justifica el olor a cloaca que había en la zona Que nos dijeron los vecinos y la gente que pasó por ahí Y bueno, informalmente tuvimos una respuesta de agua santafesina Que es por el... Que bueno, que es el motivo de la lluvia que lavó la ribera del arroyo Pero bueno, a ver, nosotros no nos termina de cerrar eso Porque también cuando llueve mucho En Portugal y Boulevard Rondó Que es donde se cambia al verde de Rondó La alcantarilla esa colapsa Y empieza a salir agua al asfalto Y viene con olor a cloaca O sea, puede haber conexiones clandestinas O también puede ser que los asentamientos que están Río arriba del Luden y ante el entubamiento Bueno, los residuos vengan de ahí Pero bueno, nosotros no sabemos Y también lo peligroso de ahí Que menos de dos kilómetros río abajo Está la toma de aguas provinciales O sea, donde sacamos agua nosotros de la canilla O sea, eso es lo que nos preocupa también Importante para semejante mancha Y que bueno, la gente que trabaja ahí en la zona En una guardería náutica de la zona Me decía ayer que el olor era fuerte Y era olor a cloaca, no era un olor raro Sí, nosotros estamos viendo a través de algún concejal Hacer un pedido de informe A ver qué es el motivo Por lo menos que se sepa de dónde viene Después se verá si es algo clandestino o no Después se verá Pero bueno, por lo menos que se investigue A ver qué es lo que pasa